Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un tema que he incluido en mi último disco que se titula Genio y Figuras y está dedicado a los guitarristas que más me han gustado. Este tema son unos cientos, que se llaman Maestro, y que he dedicado a don Manuel Cano, quien fue mi profesor en el Conservatorio de Córdoba. Se graba poco por tientos, yo no tenía ningún solo por este toque, y por ello he querido incluirlo en este disco. Espero que os guste y os sirva. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!